¡Idiota! Tú solo tuviste que lidiar con enclenques. Me asombra que hayas podido dañar a Koyama. Recibirás un trato especial. No, no lo hizo él. El que estorbó era mucho más fuerte. ¿Qué? ¿Entonces había otro psíquico? Sí, era un mocoso increíblemente fuerte. Me estaba venciendo y tuve que usar tu spray. ¿Y qué pasó con él? Ya era demasiado, así que lo dejé. Por eso no quería ser equipo contigo. ¿Qué? ¿Por qué no? Nos ordenaron como prioritario secuestrar a niños con los mayores poderes psíquicos. Si el líder de la división se entera de tu fracaso... Parece que hablan de algo muy interesante. Quizá podrían compartir los detalles conmigo. Les aseguro que el líder de división no se enterará. No pudo irnos alguien peor.